¿Qué cojo con esto? Ponlo encima, mi vida Así ¡Hola mamá! ¡Qué bonito Martín! ¡Hola! ¿Lo has hecho tú? ¿Sí? ¡Es súper bonito Martín! A ver, ¿qué es? Oye, ¿y aquí dentro hay algo? Sí ¿Sí? ¿Qué hay? Una teobrisa Es precioso Por aquí, ahí, lo pasas ¿Qué? ¿Has desechado el ojo? ¡Muy bien! ¡Vuala chaval! ¡Vamos, lo hemos supuesto! ¡Lo has escrito tú! Pone Te quiero mamá ¡Ay mi niña! ¿Y ese corazón, quién le ha hecho? Yo No me lo creo No me lo creo Nos hacen mejor que yo ya, mi amor Los corazones Verdad El mejor regalo del mundo mundial ¡Oh! Amor del bueno Y... Y... Martina y mía Martina y mía ¡Oh! 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 Este... Es muy obvio Pero háblalo la verdad en que quieras Abre el sobre ¿Qué pone en el sobre? A ver Tú ¡Tú! Con este regalo queremos que aunque los días son agotadores No te olvides de lo más importante Que eres tú Para ser tan buena madre a veces hace falta que empieces en ti misma ¡Qué guay! Ahora a ver si es el que te gusta porque lo eligió Mía ¿Lo eligió Mía? Sí Porque te lo gusta ¿Lo has elegido tú? ¿Lo has elegido tú Mía? A ver que lo vea que no me acuerdo A ver ¿Lo has elegido tú? No 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 me sé ¿Cuál quieres abrir ahora? ¿Tenemos pasado o voz? Pasado Pasado No Esto, esto No, voz Dice Martina voz ahora Sí, porque es un cuento Ah, vale, gracias Eres igual de buena Porque siempre nos encanta escucharte y que nos cuentes mil historias o una historia mil veces Da igual mientras sea tu voz la que despide nuestras noches ¡Oh! ¡Qué buen cuento! Y a ver, ¿qué cuento es? ¿Ay, qué cuento es? ¿Este le eligió Mía? Mía, ¿lo elegiste esto este cuento? ¿Lo elegiste esto este cuento? No ¡El cuento! ¡Te quiero un montón! ¡Oh! Ah, antes de que lo leas, ¿sabes por qué cogí este cuento? No, no me he suena ¿O por qué escogimos? Porque es una mamá que está todo el día trabajando y cuando acuesta a su niño, su niño le dice Mamá, dime que me quieres Y es cuando la madre se da cuenta de Hostia, me paso todo el día Ostras, perdón Me paso todo el día trabajando Y a veces no me acuerdo de lo importante que eres Y por eso me gusta Porque a mí en mi caso personal me pasa A veces estamos todo el día trabajando O estamos todo el día haciendo cosas Y no hemos aprovechado lo suficientemente el día con las niñas Y es un cuento súper chulo No lo conocía, la verdad Yo estuve viendo un par y el que más me gustó fue este Lo que pasa es que mira, cuando ya le dice te quiero, que es lo gracioso del cuento La madre Tienes que, supuestamente, interactuar, ¿no? Te lo digo con la nariz tapada Te quiero mucho, mucho Te lo digo Con eco Te quiero, héroe, héroe ¿Sabes? Y está así un montón de cosas Como una vaquita Te lo digo como Mucho Anda, mira que entero Y se le dice muchas monedas Pasado No, no, no lo vas a abrir tú, cielo Lo va a abrir mamá Pero mamá no la vino La felicidad La felicidad Dinos Lo mejor de ti es que seas una niña y jueves con nosotros como si volvieras a ser pequeñita Por favor, no pares de ser pequeñita ¿Qué será? ¿En serio? ¿Cómo lo has conseguido? ¿Qué es? A ver, explícanos Esto ya de pequeña la tenía porque me encantaban las polipockets Y tenía justo esto, que era una cámara de fotos Que lo abrías y se hacía, creo que este era el del altar Que se casaba la gente O sea, esto en mi época ¡Guau! O sea, de verdad me emocionó un montón Esto iba conmigo a todas partes Cuando venía de viaje Iba a Alicante ¡Guau! Te quiero, mami ¿Ves? Esto se movía Creo, si no recuerdo mal Eso era solo... ¡Guau! Pues cuando lo conseguí me llevé un chasco porque no sabía que había alguna cosa con pila Y cuando la saqué estaba sulfatada Y tuve que limar todo el muelle Y mira ¡Guau! ¡Qué fuerte! ¿Qué es el flap de la cámara? ¡Ay, Martina! Te lo voy a dejar Y no sé, no sé si están todos Que aquí están los muñequitos Si están todos o le falta el padrino Buenos días, ya nos disponemos a salir Por fin Mirad qué diferencia, ¿eh? De como me habéis visto esta mañana Con los pelos de loca Recién despierto Con ese careto que llevaba Ahora Que ya voy tuneada Claro, pero es lo suyo, ¿no? Según levantarte, irte a buscar y darte las cositas Os voy a enseñar mi outfit De hoy Bueno, llevo la chaqueta esta De cuero que no es de cuero, ya sabéis La típica Baker esta que es Así roja Luego llevo esta camiseta que es del Pull&Bear Estos pantalones Ay, no me veis No me veis Bueno, pues estos pantalones A ver si más lejos Bueno, no me vais a ver Y Las converse ¿Cómo no? Yo sin mis converse No se ha querido hacer coleta hoy, ¿verdad? Iba con un poco de pelitos de loca Y van iguales Solo que ella va con falda Y mía con pantalón Y mi chico que va guapísimo Guapísimo, guapísimo Lo importante es que aunque tengamos Pues cuatro cosas Las tenemos limpias Ahora llegamos a casa La metemos a la lavadora Y para mañana otra vez Las tenemos Y lo sabes Y voy con mis gafas Súper chulas Molan, ¿eh? Martín A lo mejor al final del día acabo ciega Porque son del primal Y yo que sé Se me puede, yo que sé Derretir la retina O lo que sea Pero fashion boy un rato Claro Así que nada Vamos a ir a Nasica, ¿no? Sí, vamos a intentar Vamos a intentar ir a Nasica Porque es la primera vez Que vamos a Nasica En transporte público Normalmente siempre hemos ido En taxi, Kifi Bueno, es que Kifi Desde que no viene a esta zona Y desde la subida de precios No lo hemos vuelto a coger Llevamos como semana y media Sin grabar No, mentira Sí La semana pasada grabaste Pero no lo subiste No, no lo subí Ni lo editaste Para un día que yo cogí la cámara La verdad Vamos, Martín Fuimos al cine Y hicimos un plan guay Pero es que al final No grabamos No dedicamos A disfrutar el día Tampoco estábamos Es que Bueno, os grabé ayer un vídeo Que no sé si llegaré a subir o no Que era un poco, pues Contándoos por qué No habíamos subido vídeos Estos días Para resumir Natal últimamente Tiene un montón de trabajo En su trabajo, obviamente En fin, ya sabéis Cómo hablo yo Que me trabo Soy así Soy así, ¿verdad? En la vida soy así Totalmente, además O sea Para decir cuatro cosas Me enrollo Vamos, como las persianas Total Que Jonathan estos días Ha tenido mucho trabajo Pero bueno En ese vídeo Os lo explico muchísimo mejor Así que seguramente Lo suba Que tampoco me quiero enrollar Mucho en el vlog de hoy Que es un vlog bonito Es un día muy bonito Tenemos que disfrutarlo Y dejar las cosas más feas para otros Mirad cómo tiene Jonathan Los brazos Parece que es emo, ¿sabes? Totalmente Pero es del trabajo Sí, a ver Que quieres ir rápido Y te das Pero vamos Que no pasa nada Estamos todos igual Todos los compañeros Os decimos una primicia ¿Qué primicia? Te lo decimos ¿Qué primicia? Cuando vayamos a En busca del tercer bebé Si es que vamos Sí ¿Cuál es la primicia? No vamos a saber el sexo del bebé Hasta que nazca Ah Y es más ¿Qué haces esto aquí? María que se queda en su casa Cuando jugamos Ah, vale Y me lo dio ayer Que la vi Que la vimos Y estuvimos en su casa cenando ¿Qué es eso? Ay, eso es mío No lo quería Que si lo vamos a saber Pero bueno Vamos a ver si viene Yo no quería saberlo Con Martina Ya viene ¿Te acuerdas? Que yo no lo quería saber Con Martina Espera Y fuiste tú Y dijiste que sí Que sí Que sí Ahora con el tercer bebé No lo vamos a saber Hasta un parto Que a mí me hace lucir Siempre me hace mucho Pues mañana No más nos hay Nos a comer Mañana Uy Mañana tienes huelga en el cole Así que mañana no vas al cole ¿Te quedas en casa con mamá? Sí Porque hay huelga de profesores Bueno, es verdad Y papá está aquí Papá Que no te ve la cara Ya Bueno, pues ya hemos llegado a la sica Pensábamos que no iba a ir A ver tantísima gente Pero hay muchísimo, muchísima Y vamos a comer al Ginos Que a mí me apetecía Hoy me apetecía a mí Ginos Así que Esto también estaba en la teléfono Sí, que son más Sí, sí Así que Eso, me apetecía muchísimo Hoy comer Ginos Comer comida italiana Y bueno, en realidad También se puede pedir otras cosas Gracias a mí Así que Así estamos contentos Todo Sí, a ver si entramos ya que son las 4 y 4 Y tenemos grande Sí, porque es que Y por aquí Y por aquí Y por aquí Y ahora se va a poner de tomate Esto Qué pintaza mi plato de pasta Y mirad Martina Se le ha partido muy grande Papá Mira quiere ser libre Y no lo es Y no lo va a ser Estamos Mia se ha dormido Mi mamá y Martina Le entran a una tienda de maquillaje Así que estamos esperando un ratito Un ratito que se está haciendo bastante largo la verdad Pero bueno No me preocupa Es el día de la madre Así que tampoco le voy a decir nada Pero a mí esto se me hace eterno Se me hace muy eterno Y ya que estoy Quería compartir Una cosa que encontré en internet Que no sé si era cierta Pero que Hablaba de este tema De por qué las chicas están dando Cuando van de comida Bien Y es porque en la antigüedad Desde el principio de los tiempos La mujer salía a recolectar Y el hombre cazaba Entonces el hombre cazaba Y todo lo que cazaba Lo metía adentro No tardaba nada Entre comillas Él cazaba y lo que cogía Para Pero la mujer tenía que Observar que vallas eran venenosas Que vallas no eran venenosas Tenía que comparar Cuál daban maneras de energía Que otras vallas traían bichos O atraían bichos Entonces tardaban más En llevarse unas u otras Sin elegir Así que por eso Tardan tanto en compra Y lo llevan en el ADN Supuestamente que será mentira Pero yo lo leí Y me parece muy gracioso Pues nada Vamos a Starbucks Voy a coger un cafecito Porque he pasado por aquí Y olía tan bien Que me apetecía muchísimo Tomarme un cafecito Y ya prácticamente Nos vamos a ir a casa Que papá mañana Madruga Trabaja todo el día Y tampoco podemos Llegar muy tarde Él tiene que descansar ¿Verdad? Que ayer también trabajó Todo el día Y vaya Yo quiero comer helado ¿Helado quieres tú? Venga, pasa Al final, al final Al final, al final La cola está al final Que me voy a coger Voy a coger un cappuccino Sí Yo creo que sí Que me voy a coger eso ¿Qué te has cogido al final, Martina? Un chocolate blanco Un chocolate blanco A ver ¿Me lo ves? Y yo al final Me he cogido Un hot mocha blanco Espresso Y me lo he cogido Con café colombiano Que es así más suavecito Y me gusta más Está súper bueno Súper bueno Súper bueno Además parece el chocolate Y el chocolate blanco Parece el chocolate blanco Hola, mami Hasta mañana, también Esta cosita bonita Que se ha quedado dormida Bueno, chumletillas Como soy un desastre Y hacía mil años Que no cogía la cámara Se me ha olvidado La batería De repuesto En casa Y me he quedado Sin batería Y os estoy grabando Con el iPhone Así que Siento si me oís peor O si la calidad es peor Que es lo que hay Y he entrado a primor De aquí Del OLED este Que hay en Nasica Y está genial Porque que hay Maquillaje de alta gama Y también low cost Que está Súper bien de precio Y por ejemplo Esta base de maquillaje Ponía que valía El precio venta al público Sobre unos 11 euros 10,99 Creo que ponía 12 euros No recuerdo bien Porque estaba entre esta y otra Y me la he llevado Por 5 euros 4,99 Y la verdad es que A priori no le veo nada A lo mejor es que Bueno que la caja Estaba defectuosa Y con la caja así O que el palé Estaba defectuoso O no sé qué Y lo lleva Y lo traen aquí Pero vamos Me he cogido el 128 Que es así Una base clarita Ya sabéis que yo La piel En la cara La tengo bastante más clarita Que la del resto del cuerpo Y como todavía No estoy morena Ni nada Pues me he cogido esta Y Que es así Su tono amarillo Ya sabéis que yo soy Un poco Simpson Y luego me he cogido La esponja Porque tenía una esponja Que ya os comenté Hace Que me maquillé En un vídeo Y os comenté Que estaba utilizando Una esponja De otra marca No sé qué marca era Pero es que es más dura Que una piedra Y por más agua Que le eches Y más la empapes Es que no hay manera De que se ponga Bien Y eso que no me No me fue barata La compré En una perfumería Y me costó como 6 euros o así Y esta He cogido ahora La de Real Technique Y Esta Precio mental público Por 8,99 Y en este Primor Costaba 6,99 Así que Esta Esta Sin mojar Es más blanda Que la que tengo yo En mi casa Mojándola O sea Imaginaros Mirad Ya viene Jonathan Es que ha ido a por una botella De agua para la niña Porque se estaba muriendo De sed Y como hay aquí Un Carrefour Cerca Pues Ha ido aquí La pobre estaba Está muy Y está ya súper entretenida Porque se ha traído unos juguetitos Martina es de jugar mucho Pero de jugar con muñequitos pequeños Le gustan los muñequitos No le gustan las Barbies O sea Si juega con ello Con los bebés y tal Pero le gusta más Ya mami ya Pero era que tenías morretes Y llevabas todo el rato Con los morretes Papi Me he machado la camiseta No pasa nada hija Es agua Ahora se seca Si hace mucho calor Que bien siento el agua ¿Verdad? Con el calor que hace Vamos a guardarla Ya Dame la manita A ver mía Una, dos, y Uy Pero que poco pesa Con la gente Cuando solo hacemos a Martina Ahora, ahora tía Ahora tía Guarda, espera Una, dos, y Uy No, yo, yo Yo, ahora yo A ver, ahora Martina Ay, ay Lava el zapato Socorro Una, dos, y Una, dos, y No, no, no podemos así A ver, que vamos a intentarlo Una, dos, y Uy Una, dos, y Y tres A ver y tres Una, dos, y Y tres Esta encima Al ser césped artificial Que no es ni césped Normal ni nada Pues aquí los perros se mean Se cagan y de todo Y esto lo que es Es más bien pues Un cúmulo de bacterias Y de mierda Y nada Y como los dueños Dejan aquí Mearse Los dueños aquí Dejan mearse A los animales Y todo Pues luego los niños Aquí juegan Se tiran O lo que sea Y esto es un Pertedero pues eso De bacterias Y de mierda Porque esto no se limpia Claro Esto es artificial Esto no es Natural ni nada Venga Pues nada Cuchofletillas Ya El día Va acabando Parece que no Pero son las nueve De la noche Lo que pasa es que Ya como anochece Más tarde Y me emociona muchísimo Porque he subido ahora Una foto que nos hemos hecho Por el día de la madre A Instagram Y muchísimas de vosotras Nos está Bueno me estáis comentando Que me veis muchísimo más delgada Que me echéis Que nos echáis muchísimo de menos Que estáis esperando los vlogs Y que O sea Solo tengo palabras de agradecimiento Hacia vosotras Porque es increíble Que aunque llevamos dos semanas Sin subir vídeo Nos estáis echando un montón de menos Y siempre Cada vez que subo una foto Nos lo hacéis Un día totalmente diferente Y es que Llegamos a casa Cenamos Bañamos a las niñas Y todo ese rollo Y es que al final Se me olvidó por completo Coger la cámara Supongo que sería también De todo este tiempo Que no he cogido la cámara Pues Que no estaba ya Tan acostumbrada Total Que me quería despedir De vosotras Me ha encantado compartirlo Con vosotras De verdad Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si es así Por favor Dadme un like Dejadme un comentario Que me encanta leeros Ya lo sabéis Nos vemos el próximo día En un vlog nuevo Un besazo gigante Y gracias por vernos Adiós Un besazo gigante Un besazo gigante ¡Suscríbete!